Hola, 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 buenos días, ¿cómo están familia? Bendiciones, feliz domingo para todos. Espero que se encuentren bien, por aquí estamos, desde el hotel donde nos encontramos, por ahí anda mi esposito también ayudando. Esto es imprevisto, este en vivo, así que tenemos un compromiso de trabajar todos unidos en amor. Le damos las gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo por este momento, por este día como yo puse en el en vivo. Todo ayuda bien. En medio de las tribulaciones que Dios se da cuenta hasta donde tú eres capaz de soportar cualquier situación, así que vamos a apoyarnos, vamos a compartir, vamos a crecer todos juntos, que Dios esté en control. Como les digo, estamos fuera del país, ustedes lo saben, entonces no hay que dar mucha explicación. En los hoteles, ustedes saben, ahora van a hacer limpieza aquí en la habitación y yo dije no me pierdo ningún momento, ninguna oportunidad para compartir con ustedes, para que sigamos en esta bendición que Dios solamente tiene control. Así que yo espero que vengan personitas que sean temerosas de Dios. Con amor se puede lograr todo. Jaguar Quintanilla. Ay, madre. Good morning. Buenos días, Jaguar. Jaguar. Buenos días. Estamos por aquí lejos, Jaguar. Emi, buenos días. Yo soy Ando. Gracias, mi amigo, por estar por aquí. Gracias por tu gran apoyo. Dios te bendiga. Así se puede. Saluditos. Buenos días. Como les digo, estamos fuera del país. Ha sido este viaje, lo ponemos como un viaje con muchas tribulaciones, pero Dios te en control y todas las cosas que te pueden pasar te ayudan a bien. Así que no temer que Dios te en control de todo que se encuentra. Irma Paz. Buenos días, amiga. Mi doctora Angélica. Gracias por estar por aquí, mi corazón. No le presento mi carita porque con este cansancio, yo como más de 32 horas en un aeropuerto, en el aeropuerto de Miami, les cuento que duramos más de 22 horas. Nosotros llegamos al aeropuerto de Miami a las seis y media de la mañana y salimos casi a las tres de la mañana sin maleta, con un viaje cancelado, pero ahí mismo reservamos. Miren a mi esposo ayudando a arreglar el cama. Ahí mismo en ese aeropuerto hicimos reservación. Salimos por ahí, íbamos a viajar por una línea. Al final viajamos por esta, por otra línea, por otro aeropuerto. Por aquí estamos. Y cuando uno se agarra de Dios, no es imposible. Para Dios todo es posible. Así por eso yo le digo a ustedes que siempre de lo negativo traten. Mírala, mi amiga. Hola. Hi. Buenos días. Mira ella, la señora que está aquí ayudándonos. Dios te bendiga, mi amor. Gracias por estar por aquí. Se dan cuenta ganándose su dinero honradamente y ella es una hija de Dios y es una mujer que se merece que se trate con respeto. Gracias, mi amor, por aceptar que te ponga aquí buenos días. Y así es como de Isabela. Buenos días. ¿Cómo está, mi amor? Gracias. Como le digo siempre, señores, vamos con esos likes. Compartan el en vivo para que sigan llegando más personitas. Lo que siempre les digo, grábense eso. De lo negativo, siempre saquen positivo. Miren a mi esposo por ahí, ven. Estamos, ¿cómo se llama aquí? Pero nada, miren, una belleza de mujer. Trabajadora, fajadora. Grisel. Buenos días, mi hermosa. Honduras, buenos días. No puedo dar moderadoria ahora mismo porque no ando con otro celular. Dije que iba a ser mi en vivo en el nombre de Jesucristo. Así que me perdona. Yo soy Jando. Por ahí anda apoyándome, amigazo. Gracias por siempre estar pendiente de mi canal. Gracias. Lucy, buenos días. Gracias. Feliz domingo para todos. Gracias por estar por aquí. Irma, paz. Jando, gracias por tu gran apoyo, hermano. La verdad que Dios le pone personita a uno en su camino. Cada persona marca a cada persona, ok, con su actitud. De la forma como tú escribes, uno define de cómo es, cómo está el corazón de esa persona, cómo trabaja, porque de tu corazón, según está tu corazón, según tú funciona, así. Good morning, my friend. Good morning. Dios te bendió y para hacer amistades. Mucho obligado, amiga. Dios te bendió y hasta Brasil. Good morning. Good morning. Buenos días. ¿Cómo están? Dejen su like. Sí, Angélica. Gracias, Angélica, hermosa. Como digo, vayan siempre, apóyenme a Yo Soy Jando en su canal. Es una persona, mire, que él lo ayuda, como él dice, él puso su canal, le regalo cocos. Ese es un hombre que le da mucho cocos. Pásense por el canal de Yo Soy Jando. Señores, vean un show, comenten, compartan, suscríbanse, que él también se merece tener su canal. ¿Por qué? Porque él tiene su familia. Él necesita también monetizar su canal bien. No voy a leer mucho mensaje porque Planta Carmen, buenos días. ¿Cómo está? Desde la distancia, fuera de USA. Yo Soy Jando, gracias por estar mirando, amigo. Váyame por ese canal hermoso. Váyame con Jaguar Quintanilla también, que es una persona, no estoy leyendo mucho porque va muy rápido. Es una persona que ayuda mucho también. Es un tipo que tiene su forma de ser. Como él y yo no entendemos. Él sabe y trabaja su canal muy bien. Él hace en vivo y también ayuda mucho. Jaguar Quintanilla también, como le digo, Jaguar Quintanilla. Gracias, mi Grisela hermosa, Grisela Santiago Receta. Sí se puede, señores. Ahora es que yo, mire, con lo que yo pasé, con lo que nosotros pasamos, como le digo, me enfoco en eso, valga la redundancia. Es que yo me doy, es que yo me di cuenta, como le decía a mi esposo, amor, somos capaces. La verdad que yo estaba tranquila, yo estaba en paz con todas las cosas. Todavía ni las maletas no han llegado a nosotros aquí, gracias a Dios. Y nosotros felices, porque yo le dije a mi esposo, amor, disfruta tu viaje, disfruta con tu familia. Así se puede, señores, cuando uno, cuando Dios te da el poder, ¿me entiendes? Tú tienes que tener actitud, ¿cómo se dice? Actitud de salir adelante y rebasar cualquier situación. Ahí es que verdaderamente tú te das cuenta hasta dónde tú eres capaz. Ahí es que tú te das cuenta qué tú puedes hacer. Ahí es que tú te das cuenta si tú lo puedes lograr. Ahí es que tú te das cuenta cuando tú dices, sí, yo puedo. Yo puedo, yo puedo y lo voy a lograr. Como siempre le digo, vaya, pásense. Ay, vencín, hijo Brasil. Bon dia, amigo. Mucho obrigado. Dios te bendiga. Fasera, mi tarde, amigo. ¿Cómo está? Bon dia. Yo no sé. Yo te digo mucho portugués. Han falo pequeño portugués. Así que vamos. A Irán, buenos días. Saludos hasta donde te encuentras, mi amor. Gracias por ese gran apoyo. Compartan el en vivo, señores, para que crezcamos todas, que todos, todos unidos, todos juntos, señores. Visiten. Ahí está mi Grisel Santiago Receta. Pásenme por ese canal. Ese canal hermoso. Los invito. No me cansaré de decirlo porque cuando yo vi a ese señor, a esa persona, ando buscando, ayudándole a ustedes, como yo le dije a ustedes. Yo de mi ahorro cogía para que ayudarlo a él. Y si Dios me lo pone en mi camino, ayudarlo a él para que él pueda ayudarle a ustedes en crecimiento con su canal. Como él dice, él regala cocos. Vamos, señores, a interactuar. Vamos a crecer. Vamos a apoyarnos. Díganme qué tienen para el día de hoy. How are you feeling today? Que desayunaron. Mira, visiten esos canales brasileros. Esos canales brasileros apoyan mucho. Cuando ustedes ven la frase así, donde él pone así, bon dia, porque está diciendo buenos días en portugués. Good morning, everybody. Oh, qué bien. Gracias, mi Angeli, qué hermosa. Gracias. Si me ven que no he estado por ahí, señores. Honduras, buenos días. Estoy piscina. Ah, good morning. Yo te amo, Julia. Yo te amo. Y Luis Ferrer, buenos días. Carioque. Carioque. Hola, amiga. Hola, amigazo. Gracias por el. How are you? No comience. Gracias por estar aquí, por apoyarme. Dios lo bendiga y se lo multiplique en salud. Señores, vamos a crecer. Sigan compartiendo en vivo para que sigan llegando más personitas por aquí. Ay, mi luna, buenos días. ¿Cómo está, mi luna? Yo te amo, mi luna. ¿Cómo está? Vayan con Hawái, señora. Apóyeme a Yo Soy Jando. Suscríbanse a su canal, porque él también, a mí lo mencionaré siempre. Él se merece tener su canal, que tenga muchos seguidores. Apoyémonos, señores. Si él lo ayuda a ustedes a que su canal vaya creciendo con los cocos, porque regala cocos, vayan al canal de Yo Soy Jando. Véanlo en short. Suscríbanse, comenten, compartan. Y si pueden compartir en sus redes sociales, también lo pueden hacer. Váyanme donde yo, donde Hawái Quintanilla. También visítenme al presumido de nuestro hermano en la plataforma. Hawái, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo hoy? Hawái, ¿qué estás? Vayan donde Hawái. Váyanme con mi Grisel Santiago Receta. También le voy a, no lo tengo aquí a mi personita que se han suscrito a mi, a mi, ¿cómo se llama mi membresía? Señores, que yo no estoy familiarizada con esto. A mi membresía, le doy las gracias, que son Ash, que como es, Hogar, Hogar Conchela, algo así. Y otra persona que se suscribió a mí, a mi membresía. Mire, con esta membresía, ahí están donde dice unirse. Es una cosa bien económica. No es obligatorio. Es si le sale de corazón. Si me lo van a hacer, lo hagan de corazón. Si no, que no lo hagan. Los, ningún hombre no manda en casa, Hawái. Es el 75% lady, 25 men. ¿Ok? Yo soy Ando, dice Irma, paso, subirá. Amén. Claro que sí, Irma, paz, es paulatinamente, mi amor. Recuerda que te lo dije, te vamos a ayudar y va a subir. ¿Cómo va ese canal de Irma, pasando? Aquí donde tengo el celular, no puedo estar tocando mucho porque se me quedó el triplo. Es que no pensamos ni que íbamos a poder realizar el viaje. ¿Cómo va el canal de Irma, paz? Por favor, que alguien me puede decir por ahí cómo ha ido subiendo ella. Ay, eso sí huele raro. Huele feo. Señor. Que huele raro, el mape. Ah, ya le he hecho entonces otro poquito. Huele como a húmedo. Sí, perdón. Disculpen. Ajá. Sí, huele raro. Tranquila, mami. Sí. Sí. Entonces, cuéntenme, Irán, dice, el hombre es el que dice la última. Muy bien, muy bien. Yo ya tienes. Cosmo. Irma, paz, así. Quiero ver a Irma, paz, que a Irma, paz, como todo, que crezca. Porque ese canal de Irma, paz, señores, le da, le habla mucho de la medicina natural, le habla mucho de cómo utilizar la medicina, señores. Ella tiene que ver con medicina. Ay. Ya, ahora sí. Sí, más o menos. Sí, échale algo como que no, que huela como diferente. Ya. Por favor, discúlpame. Disculpen, es que estamos aquí. Disculpa, mi amor. Disculpa. Sí. Saludos. Ay, José Gregorio, buenos días, amigos. ¿Cómo va? Oye, pero Irma, paz, Irma, paz. Y lo vamos a lograr. Beatriz, buenos días. Yo soy Jando. Sí, señora, apóyeme. Apóyeme a mí. Yo soy Jando también, señores. Él regala mucho coco. Vuelvo y les repito siempre y no me cansaré. ¿Por qué? Porque yo veo que él es bien con ustedes. Porque yo veo que él está ayudando. Por eso yo dije, de mis ahorros no me importa poner para ayudarlo a él, para que lo ayude a ustedes. Pero entonces ustedes también tienen que ayudarme, ayudarme a mí también en mi canal, señores, con los, las, con, ¿cómo se dice? Con las vistas, con los live. Yo, José Gregorio, Emi, ahí también, mi linda. Ay, por ahí está mi Yaquimau. Yo te amo, Yaquimau. ¿Cómo está, mi amor? Santo Romero, buenos días. Este sí. Sí, más o menos. Gracias por estar por aquí. Bien, buen día, bella. Gracias, mi amor. Por aquí estamos. Sí se puede, mi Yaquimau. Y por eso yo también te digo a ti que sí se puede, manita. Mira, ustedes no se imaginan, señores, miren, la travesía que nosotros pasamos y nos dimos cuenta que nosotros somos capaces. Por ahí está mi Yo Soy Hando. Traten de visitarme a mi Yo Soy Hando. Ay, Dios mío, esta cosa me pone los express. Visíteme a mi Yo Soy Hando también, por favor. Que él ayuda mucho. Papi, pasame una botellita de agua, por favor. Él ayuda mucho, señores. Él lo ayuda con cocos. Y por ahí está mi también, Jabón Quintanilla, señores. Jabón Quintanilla tiene, tiene un buen canal. También él ayuda a su canal. Visítenlo, coméntenle, compartan su canal. Es su canal. Toquen la campanita también para que puedan. Gracias, amor. Para que puedan, para que puedan seguir creciendo también. Angélica, vayan con mi Angélica también. ¿Cómo va José Gregorio con el canal? Grisel, visítenme ese canal de Grisel Santiago, señores. Pura receta. Van a aprender, aprender a cocinar riquísima, comer sabrosa. Agua de coco, sí. Agua de coco, no. Tenemos que hidratarnos mucho. Agua. Agua. Saludo a tu amado esposo. Gracias, mi amor. Ahí está él. Ese hombre, el que yo le digo a ustedes, que los hombres buenos. Te diste cuenta, Agua. Mi esposo me estaba pasando el agua, Agua. ¿Qué te parece? Pásame un agua, amor. Te das cuenta, Agua. Te no es como tú. Ahí dan. Salúdense, señores. Visítense. Ahí, por ahí pasé. Yaquimau, anoche, manita, para hacerte compartir tu canal. Te dejé like. Porque es que así me entra, ¿me entiendes? Discúlpenme. Que ayer no estuve aquí. Pero miren, mejor no explico. No se le puede dar tanta fama a lo negativo. No, ya eso pasó. Pasado. Ayer, otro día, el sábado fue eso. Otro día. Hoy es lunes. Un nuevo comensal. Un nuevo respirar. Bueno, estoy respirando aquí. Un nuevo respirar. Y hay que darle gracias a Dios. De todas las situaciones. Miren, yo en este viaje le digo a ustedes, señores, miren, que de todas las situaciones negativas, señores, se logra algo positivo. Pongan todo en la mano de Dios. Y si es como siempre le digo, sonríenle a la vida. Vivan el momento. ¿Por qué? Porque la vida te cambia en segundo. ¿Qué íbamos a pensar nosotros? Que desde el sábado, nuestra maleta, andan rodando por ahí. Hasta la habitación que teníamos, nos cobraron dos días en el hotel que estamos. Dos días de la habitación. ¿Por qué? Porque no pudimos ni siquiera comunicarnos. Esta es la habitación. Miren, que ya nos arreglaron la cama. Es muy bonito aquí. Me encanta. Ustedes saben que estamos en un hotel, ¿verdad? Entonces, les estoy enseñando para que vean. Estamos en un hotel que yo no tengo por qué mentir. Yo no tengo por qué mentir. ¿Para qué? ¿Para qué yo tengo que mentir? ¿Para qué? Si eso no tiene nada que ver. Irma Pa dice, José Gregorio, ¿cómo va José Gregorio? Mira, mira, Irma Pa, José Gregorio, pásenme con mi Santos Romero también, que es un amor de persona, un canal que ustedes ven cualquier, 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 ¿cómo se llama? Cualquier, Karina, buenos días, ¿cómo está mi amor? Ay, gracias por ese apoyo, señores. Vamos a seguir, que venga mucha gente. Honduras, mira la foto de perfil. No puedo mirar la foto de perfil, mi amor, porque se me quedó el tribol, donde pongo el celular. Mira, nosotros, yo hice magia para poner este celular en un sitio. No es que no se puede poner, pero para por lo menos uno estar leyendo los mensajes. Lo puse en un sitio, hasta el tribol, porque nosotros no pensábamos que íbamos a poder viajar. Y todavía nosotros no tenemos. Ay, qué bien. Yo soy Jando. La llevé a José Gregorio. Muy bien, muy bien. Viste, José Gregorio. Pero ya quiero ver lo que esa gente que tenga su One Key. Ya quiero ver las personas que estamos ayudando que lleguen a su One Key. Por favor, lo que tiene mucha... Vayan con yo soy Jando, señores. Sigan, no importa un solo. Sigan mirando los videos que no son largos. Yo soy Jando, que él le va a regalar cocos. Yo no sé. Él está en su plataforma. Él trabaja en su forma y yo veo que su canal está monetizando. No monetizando, monetizando. O sea, que la cosa la está haciendo bien. Y si la plataforma acepta su forma de trabajar regalando cocos, es porque él está haciendo las cosas bien. Porque ustedes saben que esta plataforma revisa mucho. María C. Petit. Buenos días. Buen día. Mi amiga está desde la distancia, manita. Tú sí sabes. Gracias por estar preocupado por nosotros, María C. Gracias por esos mensajes que me mandaste. Se agradecen. Y la verdad que ustedes no se imaginan. Señores, miren. Ustedes ven esa maletica que está por ahí. Esa maletica nos la trajeron con ropita. Miren, con ropa para nosotros que nos compraron. Miren por allá. Que nos compraron ropa, miren. Porque las maletas no son. Miren. Esa fue una maleta que nos trajo un familiar con ropa. Para nosotros. ¿Se dan cuenta? Nosotros llegamos con la ropa que teníamos puesta. Esto fue increíble, Dios mío. Y a mí se me engranoja el cuerpo hablando. Carlos Martínez. Buenos días. Inmita. Bien. Gracias. Adiós. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Mi pechocha. El mocha. Tú sabes cómo yo te amo. Miren. Pasen con ese canal que se llama Pacinjo de Brasil. Carioque. Buenos días. Gracias. Se están saludando. Disculpen. A los que no tienen moderador. Tú me dices, María, a los que tienen canales por ahí. A ver si yo trato. Porque es que tengo el celular en una cosa aquí del hotel. Yo lo entré ahí en la cosa esta para yo poder hacer mi amigo. Porque ya ustedes me hacen falta. Ya ustedes me hacen falta estar con ustedes. Y yo hice un compromiso primeramente con Dios. Y después con ustedes. Váyame con mi angelica a ver su compra, por favor. Mira, María, yo soy anda. Ay, qué bien. Están saludándose. Gracias por eso. Ay, sigan compartiendo, señores. Sigan compartiendo. Yo no presento mi carita. Porque miren, ahora que nosotros estamos como, como les digo, como todavía yo no me lo creo donde estamos. Yo no me lo creo. Como les digo, esto está súper lleno. Es un hotel muy bonito. Pero tú sabes que a veces hay que tener la privacidad. Cocinando con Liz. Buenos días. Y el hotel está en remodelación también. El gallinero. Ay, qué lindo. El gallinero dice. Buenos días a todos. Mi bella, te dejé mis dos likes. Ay, gracias, mi amor. Gracias. Qué bendición. Gracias por esos likes. Carioca está por ahí. Mi luna. Yo te amo, mi luna. Yo te amo, mi luna. Yo te amo. El gallinero dice. Hola, María Sede. El gallinero, ¿tú tienes canal? ¿Me puedes decir si tienes canal, el gallinero? ¿Me pueden decir para ver si yo trato? Ay, no, que no puedo quitarlo. No quiero que se me vaya mi envío. Estoy emocionada. Le doy gracias a Dios por ustedes. Bendito sea Dios. Cocinando con Liz. Gracias. Santo Romero. Dice, hola. Ceci Morenita está por ahí. Buenos días, mi Ceci Morenita. No, no es cocinando. Dice Angélica. Dejen su like. Gracias, mi Angélica. Mi amor. Gracias. Y todo lo que me han escrito cuando yo subí Chol por ahí. Gracias a eso que me dejaron esos mensajes. Gracias. Había muchos que me saludaban y me decían feliz viaje. Y cuando me escribían así, yo estaba en el aeropuerto todavía. Dice, aquí ando trabajando, pero con usted. Gracias. Cocinando con Liz, mi amor. Gracias, mi corazón. Mi corazón. Este es mi otro canal. Dice, el gallinero. ¿Y cuál es tu nombre, gallinero? Ah, ese es un canal de apoyo. ¿Por qué es que no puedo dar moderador? Porque miren, tengo el celular. Usted no se imagina dónde está. Ahí también ya que me hago hermosa también. Pasen por su canal y déjenle. Pablo, si me saludas, me suscribo. Hola. Buen día. Buenos días. Yo te amo, Pablo. Yo te amo. Fabio. ¿Cómo estás, Fabio? Buenos días. Estoy lejos, fuera del país, señores. Hasta el tribo. El tribo se quedó en la maleta. Y cuando llegamos de la aeropuerta a la casa a las tres y pico de la mañana, yo no sé ni dónde quedó el tribo. No sé dónde quedó la otra cartera mía. Yo no, mire, yo te digo a ustedes que yo amanecí aquí hoy y bajé a desayunar y yo no me lo creo todavía que estamos aquí, señores. Miren, de las tribulaciones, díganselo a Jackie Mago, hablo de las tribulaciones. Es que Dios se da cuenta hasta dónde tú eres capaz de soportar. Susi y Efraín, buenos días. Gracias por estar por aquí. Gracias por esos likes. Compartan el en vivo, señores. Hay que hablar de cosas positivas. Miren, eso pasó. Estábamos sin ropa, nos llegaron ropa anoche. A mí no me importa, pero estoy viva, estoy feliz. Me dice, hola, Jando. Por allá está mi Jando. No me cansaré, Jando. Muchísimas gracias, amigo. Pasen por. Yo soy Jando, por favor. Eh, Susi, Susita. Ya, yo la saludé. Pasen por ese canal de Yakimawa Vlog. Tremendo testimonio que tiene ella. Un testimonio que es para uno decir, Dios mío, es una guerrera. Y cuando yo estaba así, yo decía, no, hombre, mira lo que. Estos son disparates. Perdóname la depresión. Todo lo que. Yakimawa, una guerrera. Una luchadora, ¿me entiendes? Y ahí está ella haciendo sus en vivo todos los días. Susi, hola, saludo. Y yo digo, no, hombre, esto es una porquería. Lo que, lo que, lo que no ha pasado a nosotros. Y de eso se aprende, señores. De eso yo saqué un buen testimonio. De que yo digo, yo soy, yo soy una guerrera. Y yo estaba tranquila. En medio de la situación, de la dificultad, yo estaba tranquila. Y yo le decía, amor, yo estoy tranquila. Ahí está mi Jando buscando. Life blog, gracias. Gracias a ti, mi amor. Gracias por ese ejemplo que tú da, principalmente como mujer. No, principalmente, perdón. Como hija de Dios. Y segundo, como mujer. Tercero, como madre. Que yo me agarro de tu, de tu valentía, Yakimawa Bloss. ¿Me puedes unir al directo? Ay, gente. ¿Quién es? Pero ¿quién es Pablo, María? Sé. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es que me dice que si lo puedo unir al directo? Eh, eh, Pablo. ¿Quién es Pablo? Tiene canal Pablo. Es que no, no sé si puedo dar moderador. No quiero mover él. Emily, hola. Shalom, buenos días. Hola, hermosa, hermosa. Tú, mi amor. Beatriz, gracias por estar por aquí, mi amiga. Hola, Alice. Tan saludable. Mi respeto. Ay, sí, yo también. Y cuando yo pasaba esto, yo estaba sentada, señores, con los pies hinchados. Los pies se me hincharon de tanto caminar en ese bendito aeropuerto de Miami. Chela, por ahí está Chela. El cocinero de Chela. Ese Chela que está por ahí. Eh, hogar con Chela. Ese es Chela. Dice, sí, tu respeto y todo. Dice, Noel, Noel no tiene contenido. Ok, mi hermosa, gracias. Hola, Santo Romero. Vayan con Yaquimau, José Gregorio. Gracias, gracias a ustedes todos. Y me encanta ese mensaje que me han dejado en privado. Y cuando yo subí los chores, yo me di cuenta, Dios mío, verdad que a uno lo toman en cuenta cuando uno hace las cosas de corazón como para Dios. Eh, dice, hoy, hoy regalé 325 por la mañana. Ah, imagínate, estoy a una hora de diferencia. No me entró, mi amor. No, yo tenía el celular apagado. Eh, dice, eh, ja, ja, ja. Sí, amiga, like, soy vida de hogar con Chela. Ay, gracias, mi amor. Ay, es que no se me pasa. Ay, esta vida de hogar con Chela, su canal original. Pasen con ella. Gracias, Chela, por ser, creo, una de la, de la, de la, de que tiene membresía en mi canal. Gracias por eso. Sí, tengo solo que soy nuevo. Ah, bueno, pues entonces póngase a hacer mucho chore. Póngase a subir video a su canal. Si usted quiere llegar y hacer un canal, usted puede. Todos podemos. Dice, hola, sucia amiga. Saludito. ¿Quién es Guillermo? Guillermo Gallinero. Creo que Gallinero es Chela, ¿verdad? A Chela. ¿Quiere que te dé? Es que no puedo dar, no puedo dar moderador porque tengo el celular dentro de algo aquí. Y yo digo, yo voy a ser bien vivo en el nombre de Jesucristo. Ese es mi esposo. Así como estamos tan cansados y yo no, úneme. ¿Quién es? ¿Quién es Pablo? Que me dice que lo una, úneme. ¿Quién es Pablo? Pablo es, eh, dice, saludo, Santo Romero. Dice, Susi y Efraín. ¿Quién es Pablo? Que me dice, úneme. Dice, hola, Pablo. Saludos. Dice el Guillermo Gallinero. ¿Quién es Pablo? Que no es, discúlpeme. Saludo, Santo Romero. Vayan con Santo Romero, señores. No me cansaré. Visiten. Ahí está María Cepetí. María Lucie dice, que la pasen muy bien, amiga Magali. Gracias, mi amiga. Eso es pero como yo le dije a mi esposo, que me dice mi esposo, amor, olvídate que no quiero verte así como que me veía agotada. Y él también. Yo decía, no, señor. No, señor. Ahí es que vamos a demostrar y sí lo vamos a hacer. Amor, si quieres devuelvo el otro, cancelo el otro viaje que, 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 Magali, ya te dejé, ya te dije que no tiene. Ok, ok. Gracias, mi amor. Eh, no, no es de la, ok, ok. Gracias, mi amiga. Ay, amiga, que estoy tan emocionada aquí con ustedes. Ponle la cara. No, no quiero poner la cara porque no, una no estoy arreglada, otra acabé de levantarme, que nos acostamos como a la, toda la mañana. No es porque estaba bailando ni nada. Las situaciones que no voy a entrar en detalle. Ya dije muchas cosas. No voy a poner cara. Ella, a mí me conocen todo y yo lo hago porque es por una buena causa. Además de eso, todo el mundo me conoce a mí. Yo no soy de hacer así, pero yo dije que voy a hacer un en vivo y dije que voy a estar con ustedes. Dice, saludo María Cepet. Ay, gracias. Pásenme con yo soy Jando, señores, que regala Coco. Sí, 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 ya te habría saludado, amiga, pero hola de nuevo. Ya comenzó la profesora. Gracias, Gallinero, por estar por aquí. Gracias por esos likes. Gracias. Sigan compartiendo, señores. Sigan compartiendo para que lleguen muchas personitas. Gracias. Váyanme por yo. Gracias por ese like 22. Yo no, yo no, se lo digo sinceramente. Mire, yo voy a desayunar y eso estaba tan rico el desayunar, un lujo el desayuno y yo no tenía hambre. Yo me comí como algo para como para sentirme como el estómago. Dice José Grauillo, claro, amiga Magali, te apoyamos. Gracias, gracias, como siempre le digo. Susy Galden, buenos días, mi amiga. Gracias por estar por aquí. Gracias por ese like. Bienvenida, Susy. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo ha pasado tu día? ¿Cómo estuviste el fin de semana? Gracias por estar por aquí. Gracias por ese like 23, Beatriz, mi hermosa. Gracias por tu apoyo. A las personas que me han escrito en privado. Gracias por esas palabras de aliento que Dios se los multiplique en salud. Cuénteme cómo se encuentran. ¿Cómo están? Ya había lunes, señores. Lo que pasa es que como estamos en Spring Break, tú sabes, hay días que yo soy Jando. Miren lo que hace yo soy Jando. Ya él puso coco, porque eso es lo que él hace, regalar cocos. Ya él puso su coco por ahí. Vayan a ese canal, señores. Los invito. Gracias por sus 23 likes. Como yo le digo, yo quiero tener en mis en vivo que tenga muchas visualizaciones. ¿Ustedes creen que me lo merezco? Que tenga muchas visualizaciones. Claro que sí. Y como le digo también, como me escribió la plataforma que me dice que tengo que hablar de la membresía. Bueno, claro, ustedes saben que esto es un negocio. Entonces ahí están donde dice, únete. Si les sale de corazón, lo hacen. Y si no se sienten bien, no lo hagan. Que salga de corazón. Saludos Susi Galen. Estás saludando Susi. Oh, mira qué cosa. Susi Galen, Susi y Fran. Y Efraín. O sea, estás esta semana con la ayuda de Dios y de ustedes. Claro que sí. Esta semana no. Pronto José Gregorio al paso. Paulatinamente, como te dijimos, no te desesperes, José Gregorio, porque la desesperación es que viene el fracaso, que se te caen, que no. Tranquilo, tú no tienes. Mira por dónde va ya. Están trabajando con eso, José Gregorio. El blog Mari K. Por ahí está Blomari K. Ay, mi madre. ¿En serio? Dice, oh, Piel Canela. Buenos días. Saludos a esta Dominican Republic, mi hermosa. Es muy enmocha. Mi enmocha mega. Buenos días. Gracias por estar por aquí. No sé qué hora es en Dominicana ahora. Estamos ahora diferentes. Tenemos una hora de diferencia. Ahora, ¿cómo está Pablo? Yo te amo, Pablo. Saludos, amiga Piel Canela. Ay, mira, está mi Piel Canela. También puede pasar con su canal. Todo. Ustedes nada más tienen que tocar la carita de ella o cuando ven el canal, toquen que está en azul. Ustedes tocan ese canal y se van a dar cuenta. Si tiene contenido, si tiene canal o no. No tenemos que estar. Yo soy Jando. Yes. Ay, ahí está con los cocos, señor. ¿Cómo está, mi mocha? Bueno, mi amor. Estamos bien. Dejo. Ah, las dos, seis, siete. Aquí son las once y pico. Tenemos una hora donde estamos fuera de Estados Unidos. Una hora de diferencia en la ciudad que estamos, el país. Aquí son. Ok, gracias. El que dice, hola, Piel Canela. Saludos. El que dinero de Chela. Gracias, Michelle, hermosa. Pasen, pasen con el canal, con el canal de ella, que el canal de ella es oficial. ¿Cómo es? Ay, Chela, cuando entre te lo digo que se me va. Cocina con, cocina con Chela, creo que es. Ya se me fue. Ahí está mi Jando, señores. Pasen con Jando. Ahí está él poniendo coco. Ya que me va, dice Beatriz. Muchas gracias. Gracias, José, Olita, Amega. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, por estar por aquí. Buenos días, señores. Sigan compartiendo para que lleguen más personitas a este en vivo. Pero ven acá, Pablo. Buenos días, mi amor. Tenemos que tener mucho cuidado con los moderadores. Ahí está el Salvador. Hola, Salvador, dice Yaquimagua, saludando a Piel Canela. El gallinero dice, jaja, vida de hogar. Ah, sí, vida de hogar con Chela. Ese es el canal de ella, de ella oficial. Ahí está mi Jando. Miren, desde New York City está él saludando. New York City, New York. Ahí está El Salvador, Yaquimagua con El Salvador. Mira cómo él pone la la estatua de la libertad. Ahí, por ahí que está mi Jando, por ahí está. Yo soy Jando Piel Canela. Ah, está saludando a Piel Canela. Susi Garden también, pásenme. Susi está saludando a Yaquimagua. Pásenme con ese canal, por favor. Se lo agradecería. Apóyense todos, señores. Si ustedes ven que no tienen a uno y al otro, no tenemos que estar secándonos la garganta cada rato. Pásenme con fulano, vayan con este. Sí podemos todos, señores. Gracias por eso, quien está poniendo ese corazoncito por ahí. Gracias. Y no puedo también estar poniendo moderador porque no ando con otro celular tampoco. Y gracias a Dios que por lo menos podemos estar en el en vivo. Y si van a mi canal y escriben en algún comentario, en algún short y tocan la campanita, entonces yo voy y me suscribo con mi cuenta original. Ay, me encanta ese nombre, el gallinero de Chela. Ah, sí, Chela, porque tú tienes gallinas, ¿verdad, Chela? Y pollito, tú tienes gallinas. Ay, Chela, yo tengo una amiga que tenía de todo y le acabó con el patio. Las gallinas y los gallos le acabaron con el patio. Dice, sí, si es la misma Chela, a ella le manda. ¿Qué? Sí, es que, ¿cómo que se...? Ay, Dios, ya se me fue. Cocina con Chela. ¿Cómo es, Chela? Mira, oye, escucha lo que dice Yo Soy Hando, Chela. Lee lo que dice Yo Soy Hando. Oh, my gosh. ¿Apan aquí? Sí, mi querida like. Oye, lee lo que puso Yo Soy Hando, Chela. Sí, es la misma Chela, pero en el otro canal de ella, ¿cómo es? Ya se me fue el nombre. Espérate, déjame ver si puedo bajar esto aquí. El gallinero, que ella puso algo por ahí. Chela, pues, mi Chela me puso algo. ¿Qué fue lo que vio? Dice, ella, ahí está mi yaquilmago hermoso. ¿Cómo está, Jando? Dice, no quiero mover el celular, señores, porque es que lo tengo en una posición que ustedes no se imaginan. Yo Soy Hando, dice, oh, no, creo que es otra Chela. No, ella es la misma de Chela, entras tú con tu otra cuenta, Chela. Dice el gallinero, sí, Jando, muchas gracias. Este es mi otro canal de apoyo, sí. ¿Cómo es que se llama el otro canal de Chela? Es la misma, Yo Soy Hando. Sí, es la misma Chela. La Chela, Chela entra con la otra cuenta, mami. Susana, buenos días. Me saluda. Hola, Susana. Yo te amo, Susana. ¿Cómo tú estás? Yo te amo. Me saluda. Hola, buenos días, mi amor. Ay, yo sé que tú eres una nena y por eso yo compré mucho muñequito de Easter para ponerlo. Susana. Ah, está saludándome. Dice, espérate, dice Hando, que no veo aquí, que yo le mandé, si te sientes, a una Chela, pero no sé si sea la misma. Beatriz es la misma. Sí, Chela, entra con tu cuenta para que Hando te vea. Con tu cuenta. El Chucho, buenos días. Gracias por estar por aquí, señores. Gracias por esos 26 likes. Buenos días, gracias por estar. Queridísima amiga, gracias. Un enorme abrazo. Gracias por ese apoyo. Espero que en Dios te encuentres bien. Amén. Gloria a Dios. Espero yo también. Lo mismo para ti, mi hermano. Gracias por estar por aquí. Vaya. Pásenme con Chucho. No sé. Chucho, hola. María se dice. El Chucho, saludos, amigo. Gracias, Chucho. Pásenme por ese canal también. Apoyándome. Yo soy Chucho también, que es un canal que está subiendo. Todos podemos, señores. Todos lo vamos a lograr. Los que no tienen a Chucho, pasen con él. No puedo poner a nadie fijo. No voy a poner a nadie fijo. No estoy como... Susana dice. María Cepetis. Gracias. Gracias, Susana. Susana tiene canal, María. El Chucho dice. Piel Canela. Un gusto saludarte. Pásenme con mi Santos Romero también. Mira. Escuchen. María Cepetis dijo que vayan a su canal. Santos Romero. Gracias, mi amor, por saludar. Vayan a su canal. Suscríbanse. Perdón. Vean un show. Comenten. Suscríbanse. Toquen la campanita donde María Cepetis, que ella lo va a ayudar con su sora. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, Dios. ¿Qué dice Jando? Sí, yo soy Jando. Es la misma de Vida de Hogar. Ah, Vida de Hogar con Chela. Es la misma. Ah, bueno. Viste, Jando. Escuchaste, Jando, lo que te escribió. Oye, pero Jando tiene una asistente a Beatriz. Dios mío, que chequea todo. Y yo que ando que no puedo ni tocar casi el celular. Eh, proyecto. Hola, Lai. Hola, proyecto Susy. Yo creo que proyecto Suki. Buenos días. Vida de Hogar. Ese. Míralo ahí. Vida de Hogar con Chela. Gracias, Michelle, hermosa. Gracias, amigo Chucho. Vayan con Chucho, señores. Y suscríbanse al canal de María Cepetí. Que vean un short, comenten, toquen la campanita y suscríbanse. Que ella lo va a ayudar con las horas. Ajá. El otro es mi canal de mis animalitos. Oye, a todos los animalitos los ponen a bailar aquí. Ah, Chela, ¿cómo estás, María Mocha? Mía Valentina, buen día. Mía Valentina, buenos días. Yo te amo, mía Valentina. Mía, gracias por estar por aquí. Ah, mire, saludan a mí. Dice, ah, gracias, Ando, gracias. Ay, Chela. ¿Cómo es? Vida de Hogar con Chela. Madre mía. Ella no se lo puede creer. Él aparece y él hace su cosa. Yo no. Dios me lo puso en mi camino. Pasen por ese canal. Piel Canela. Muy bien, gracias. Amén. Muchas gracias. Oh, my God. Wow, qué bien, Chela. Dios te bendiga, mi amor. Te dan cuenta que todas las cosas obran para bien. Y cuando hacemos las cosas de corazón, vamos a que le explican a la chuchito, amigo, amigo. María C, ya hace ratito estoy contigo, dice el chucho. Ups. María C, petit, te están reclamando. Qué raro, porque ella chequea mucho. Lo que pasa es que, señores, María C, se le va mucho la luz. Ella se le va mucho la luz donde ella vive. A veces están los en vivo y dicen, Olga García, buenos días. Gracias por estar por ahí. Buenos días para ti también, mi corazón. Gracias por estar por aquí. Gracias por tu like. Gracias por esos likes, señores. Vida de Hogar con... Gracias. Oh. Oh, wow. Sí, lo que tienen es que tener paciencia, que van a ir llegando gradualmente. No se desesperen. Olga García Ramírez. Gracias por ese like, mi amor. Buenos días. Dios te lo multiplique en salud, mi corazón. Perdón. Dice María C, está bien, amigo. Ayer tenía apenas seis minutos en el en vivo con mi otro canal. Y es lo que le estoy diciendo. Es lo que le estoy diciendo. A ella se le va mucho la luz. Oh, a mi huacaca, a mi huacaca, no la cambio. Hola, mi amor. Gracias por estar por aquí. Buenos días. Gracias por ese like, mi corazón. Like 29. Bendito Dios. Gracias, señores, por ese apoyo. Digo yo, ay, señores, se va que van a venir a esta hora. Porque como estamos en Spring Break, la emocha. ¿En serio? Está llegando a 3K. Wow, un pie de canela. Congratulación. Felicidades, mi amiga. Hola, Eli. Eli, buenos días. Gracias por estar por aquí, mi amiga. Saludos hasta México, mi amor. Gracias por estar por aquí. Vi su mensaje. Ay, gracias, mi amiga, sí. Estaba hoy en la mañana. Creo que fue hoy, no sé. Es que poco a poco, señores, no tiene que proyecto. Me dejen mensaje para regresar. Ah, proyecto. Proyecto Susy. Ah, eso es otro que yo soy yando. Dice, y Chela, a quien tú me, ah, a Chela y a quien tú me digas le regalo 200. Ay, mi madre. Déjame mirarle. Dame unos segunditos, ando, que me está llevando muy rápido. Ah, él quiere como regalarle 200 cocos a quien yo le diga. ¿Dónde está, dónde está Angélica? Ah, tú sabes quién. Pónselo a Chucho, por favor, el Chucho, ando. Regálame esos 200 cocos al Chucho. Delia, Río. Hola, buenos días. Delia, gracias por estar por aquí a mi huacaca. Dice María C, a mi huacaca, saludando. A Chucho, el Chucho, ando. Ya que me dijiste, me ofreciste algo, regálaselo al Chucho. Porque tenemos que ir creciendo todos juntos. Pero no se desesperen, como le dice con los cocos el amigo. No se desesperen, señores. Paula, tinamente, José Gregorio, al paso, poco a poco, para que se queden. La desesperación lo que lleva es al fracaso. Delia, saludos, dice mi María C. Guillermo, hola, Paul. Gracias, Paul. Buenos días. Paul es el esposo de Irma Paz. Siempre les recomiendo ese canal Irma Paz. Vayan a ese canal, que es un canal muy lindo, donde habla de medicina natural. Ella trabaja y sigue estudiando del mismo tema. Pasen por ese canal así mismo. Irma Paz, ella tiene sus videos en su comunidad. Y pueden pasar donde ella. Pasen con Irma Paz. Así que, José Gregorio, como te dice, ando. Es al paso. No se desesperen, señores. No se desesperen. A veces entran y quieren de una vez tener esto. Llegan, no, es al paso. Al principio, cuando comenzamos, no teníamos ni uno. Y ya mira por dónde vamos. Así mismo, José Gregorio. Y van a llegar. Antes de finalizar esta semana, tú vas a llegar a tu One Case. Es la voluntad de Dios. Ponlo todo en la mano de Dios. Siganle escribiendo en su Chol. No solamente en un Chol. En los Chol de Yo Soy Gando. Vean un Chol. Comenten. Suscríbanse. Y compartan. Y él con eso es Irma Paz. ¿Qué? Pero, ay, madre. Oye lo que le escribe él a Irma Paz. Que pronto lo subirá a su dos mil. A su dos que. Que pronto. Ok. Ánimo. Sí. No se puedan desesperar. Es poco a poco, señores. Poco a poco vamos a llegar y vamos a ir llenando el tanque. El gallinero está saludando a María. Sí, o acá. Que ahí está. Mi hermosa, mi luna también. Saludos, amiga. Chela. Dice, dejando casi no me llega notificación. Bueno, mi amiga, vaya al canal de él. Ahí está él. Toque su canal y vaya al canal y déjenle. Bueno, si no te llegan notificaciones, tócala. Tú tienes que tocarla donde dice la campanita y donde digan todas las notificaciones. Es piel canela. Y te van a llegar. A veces no les llegan, pero van llegando poco a poco. Sí, María, te espero. Sí. Pasen por los canales, como en el video de hogar. Ahí están bien. Bravísimo, Irma. Sí, ahí mi madre. Irma, ¿dónde está? ¿Dónde está mi Irma Paz? Ay, es que Irma está trabajando. Irma está trabajando. Ella nada más tiene libre los jueves y viernes, creo. Pero ahí está el esposo, que el esposo se lo dice. Paul Paz es el esposo de Irma Paz. Dice María C. Dice, necesito tu Instagram, mío, caca. Oh, yo soy Jando. Dice, todo tranqui. Ok, claro. Al paso, porque José Gregorio me está diciendo que él tiene fe en Dios. Yo soy Jando. Bienvenido, gracias por su apoyo. Gracias, gracias por saludarla. Para ayudar con su Zora. Oh, yo lo que dice mi María C. Se lo estoy diciendo, vaya por ese canal. Mi María C. Tóquen ahí, véanlo en short, comenten, compartan, suscríbanse. Y ella lo va a ayudar con su, con la Zora, señores, que no es fácil hacer la Zora. Desativó, ¿cómo fue que digo? Pier Canela desativó y lo vuelvo a activar. Ok, Pier Canela, ok. Y escríbanle, ¿cómo se llama? Veanle varios short, comenten y toquen la campanita y compartanlo, dejando blog. Yo soy Jando. Hola, Delia. Ahí está Delia. Hola, buenos días, Delia. Yo creo que la saludé ya. Ay, yo estoy tan emocionada. Gracias por eso, Ventino. Irma Paz está en, sí, está en el trabajo, yo sé. Por eso lo dije, ella no está por ahí. Ella cuando entró, eso es que ella entra para dejarme el like, pero ella está trabajando. Irma Paz. Paul Paz es el esposo de Irma Paz. Así que dale la good news, Paul, a Irma. El trabajo, sí, ella está trabajando. Irma Paz. Dice, saludos, amigo Paul. Sí, Paul, gracias, Paul, por ese gran apoyo. Gracias por ese ser humano, esa pareja tan hermosa. Pásense por su canal, por el canal de Irma Paz. Dice María C, dice Vida de Hogar. Dice, mi Hando, ¿cuándo puedo? Oh, a mis. Ah, es que también el canal tuyo de animalitos, es también para, lo voy a poner como un canal. Es tu segundo canal, Chela. Una vez que llegue a su primer key, yo me encargo de llevar, de llevaría a su dog key. Ay, madre, yo, Beatriz dice, yo soy Hando para Irma Paz. Uy, felicidad Irma Paz. Ella, yo sé que ella va a llegar. Ese canal es tan lindo de Irma Paz. El otro de ella es secundario. Como dice Hando, en el canal de Irma Paz, ella lo que habla, habla de medicina natural, como los beneficios, que a veces hay tanta medicina, que no son naturales, y lo que hace en nuestro cuerpo. Pero ella nos vende. Sí, mi like, ese es un canal también. Ah, también. Saludito a los que van llegando. Gracias, mi Olga García Ramírez. Gracias, mi amor. Dios te lo multiplica en salud. Señores, Waz, buenos días. Yo te amo, Waz. ¿Cómo está? Mi niño hermoso, gracias por tu apoyo. Gracias por estar por aquí, Waz. Pasen con Waz también. Nada más tienen que... Ustedes nada más se suscriben con el canal de Waz. Es un niño. Se suscriben y no le dejan comentarios. ¿Qué hacen? Aquí estoy, mi amor. Estoy fuera, bien lejos del país. Estamos en un hotel. Waz, ¿oíste? Estamos bien, gracias a Dios. Él nomás dice que qué yo estoy haciendo. Ya comenzó a regañar. Y no estoy poniendo a nadie fijo, Waz. Porque estoy en un sitio y el celular lo tengo en un lugar que no puedo estar moviéndolo mucho. Ahí está José Gregorio. Les saludo Waz. Vayan con Waz. Nada más se suscriben y no le dejen comentarios, por favor. Es un niño. Recuerda siempre que le digo a los menores. Facu. Hola, ¿cómo está, Facu? Buenos días, Facu. Dice, Waz, yo sabía que había directo hoy. ¿En serio? Ay, oye lo que... Ayer no hice directo, señor. Ay, padre. O sea, no estaba demasiado cansado. Dice Facu. Gracias. Gracias a ti, mi amor, por estar por aquí. Gracias por tu apoyo. A los niños tenemos que apoyarlo. Para si en un momento, en un futuro, más adelante, ellos quieren hacer su canal. Que ya ellos vayan creciendo. Dice, mira Chela, el gallinero. Ay, mi madre, no puede ser. Y así superará el 1K. Chela, ¿tú estás leyendo? Yo les voy a dejar que ustedes lean porque yo no puedo leer todo, señores. Mire, señores, que me sigan subiendo esos likes. Mira, me puso eso, papi. Ese, el olor, ese me puso. De la... El gallinero Chela. Ay, madre. Guas. Ya aquí. Facu, ya me suscribió. Ay, gracias, mi amor, por suscribirte. Gracias. Y ahí está Facu también. Si él quiere, ustedes se suscriben con él. Para así un adelante, él quiere tener el canal. Tenemos que apoyar a los niños. Los niños, a través de este nuevo formato de la plataforma. Dígase YouTube donde estamos, que somos socios. Nos da la oportunidad de tener mucha visualización a los en vivo. María, dice, o acá, María, te dejé tu último. María, te dejé tu último. O sea, que comentó lo que ella le quiere decir. Paul dice, yo soy Jando. Gracias por su... Ay, gracias. Gracias a ustedes. También se le agradece a ustedes. Felicidades a sus dos espacios, Chela. Oh, oh, oh. Oye, Chela, mi amor. Mira, Chela se suscribió a mi membresía. En el canal. Y miren todas las bendiciones que están llegando para Chela, señores. Se dan cuenta que es una cadena que vamos en crecimiento. ¿Me entiendes? Con felicidad. Vivan su canal. Trabajen su canal bonito. Suban muchos chores, señores. Muchos videos. Porque también es bueno. No importa que un chore tenga un solo like. Ellos van sumando y eso cuenta. Waz dice, Jackie, podemos jugar. Ah, pues le está preguntando... Oye, es... Le está preguntando a Waz que dice, ¿Cómo se cocina un huevo? Depende. A mí me gusta el huevo hervido. Depende de cada cual lo cocina a su forma. A mí me gusta el huevo hervido. Hay muchas personas que les gustan batidos. ¿Cómo dice el camborés? Angélica está por ahí. Gracias, mi Angélica, mi amor. Señores, sigan compartiéndolo en vivo para que lleguen más personas. Miren el solar. Yo quiero ver que el solar suban. Vamos. Focus dice, se me queman. Se te queman. ¿Pero cómo es eso? Ah, porque tú lo estás haciendo frito, Focus. Ese es un niño, señores. Y vayan con esos canales, con Focus, con Waz. Y como les digo, los niños tienen que saber. Nosotros los amamos a ellos porque nos dan mucha visualización y mucho like. Pero los niños no pueden hacer proyectos. Dice, José Gregorio, ya contigo. Ya comenzaron a suscribirse. Por ahí también, mi Luna. Gracias, Waz. Dice, ay, gracias, mi amor hermoso. Gracias. Los niños. Ay, mi Cris, hermosa. Gracias, saludos hasta México, mi amor. Ay, gracias, sí, que den like, sí. Dice, aquí el mero, mero es, yo soy Jando. Michela, yo solo lo apoyo en llevarle las notas. Pero mi respeto para él, claro que sí. Déjame ver, a ver si puedo bajar esto aquí. Mi respeto para él es un trabajo de muchos números, claro que sí. Claro que sí. Sí, hay que felicitarlo y vayan a su canal para que él también crezca así. El ay, te extrañé. Ay, gracias, amiga. Gracias por extrañarme. Yo también. Yo me siento, entonces no sé más. Yo tengo mi teléfono aquí y me puse cerca y ale una mesa por ahí. Yo le dije a mi esposo, yo voy a ser mi en vivo. Uy, oye lo que dice. Oye lo que dice. Lo que dijo Jando. Dice, ya con el callinero de chela. Ah, sí. El baúl, buenos días. Gracias. ¿Cómo está? Buenos días para ti también, mi amor. El baúl, vayan con el baúl, vayan con el chucho. Pero yo no veo el chucho. El chucho viene. Las dos o tres personas van a su canal y de una vez se les aparece. No es así, señores. A los en vivo no solamente se vienen a coger suscriptores. No. Esto es un apoyo continuo con todo el mundo. Gracias, mi Gris, por estar por aquí, mi amor. Gracias. Gracias, Gris o Gali Manolidades. Pásenme con ese canal también, que ella tiene muchas cuentas. Ella lo apoya a ustedes para que sigamos creciendo a todos. Ella también se merece que su canal crezca. José Gregorio, buen día. Dice el baúl de Lupita. Gracias, mi hermosa, por estar por aquí. Dice Beatriz. Gris o Gali Manolidades. Hola, sí. Gris también se adentra con muchas cuentas. Apoya mucho. Vayan con ella, señores. Vayan con Yo Soy Jando. Le miran un chorro, comentan, tocan la campanita, se suscriben. Y con eso lo están apoyando a él. Él no pide más nada. Señores, le regalan mucho coco. Lo está ayudando a muchos. Al paso, sin desesperarse. Tranqui, como dice él. Ahí van con los cosas. Dice, Magali, pero el chucho no puede devolver hasta otro día. Ah, oigan lo que dice María C. Así es, mi amiga. Gracias. Sí. Yo Soy Jando. Ok, 500 para el gallinero. Oh, my gosh. Gracias, mi amigazo. Dios te lo multiplique en que tu canal tenga millones de suscriptores. Yo Soy Jando. Y en mucha salud, en unión de tu familia, amigo. Gracias por ese gran apoyo que tú te adentras en mis en vivo para ayudarme a mi gente. Gracias. Sin esperar nada a cambio. Gracias. Que Dios te lo multiplique y que nunca falte el pan en tu hogar. Yo Soy Jando. Gracias, mi amigazo. Señores, yo quiero ver muchos likes en este en vivo. Yo quiero ver mucha gente. Yo quiero ver que me, que vayan a mis videos y me comenten. Gracias, señores, para lo que están pasando por mi video. Estaré al pendiente. Ok, Magali. Gracias, mi amigazo. Dios te bendiga. Vamos con esos likes, señores. Vayan al canal también de Juanito Do. Pásenme con el canal de Juanito Do, que apoya mucho. Cris. Ay, mira, Cris, como dice Jando. Ay, mi madre. Dice, Delia, dice, yo soy Jando. Ya te había saludado. Sí, lo que pasa es que a veces, él por estar, él también se adentra y mirando los canales de las personas que le están dejando mensajes. A veces no se da cuenta y se pasan los paraleles. Esta niña, perdona. Hola, Cris. Gracias, mi Cris, hermosa, mi amor. Saludos a México. Gracias por estar por aquí. Yo soy Jando. Oye, pero yo soy Jando famoso, señores. Él regala mucho coco. Pásense por ese canal. María C. Petit ya le dijo que, pásense por el canal de María C. Petit y le ven un show, le comentan, la campanita y se suscriben. Señores, hacer esas cuatro mil horas no es fácil. Y ella dice que ella lo va a ayudar. Hola, yo soy Tiago. Hola, mucho obligada, amigo. Dios te bendiga. Y para hacer amistades. Miren, ahí está Tiago Bátera también. Saludos a Brasil, my brother. Buen día. Gracias, Tiago, por estar por aquí. Gracias, my brother. Hola, Tiago. Por ahí está, señores. No tengo aquí, amor. En vida y hogar con Chela. Es este Tiago. Live 35. Don. Trapa, Tiago. Ah, ok. Gracias. Apoyo de Tiago. Ay, gracias por esos likes. Me están subiendo. Live. Saludos cordiales. Gracias. Mude. Gracias, mi amiga. Ay, yo estoy Jando mirando. Gracias, Mude, por estar por aquí. Dejemos el like. No sé si. No es obligado. Thank you. Canal do Vale. Muchas obligada, amiga. Antonio Enrique. Buenos días, amigo. Gracias por eso. Ay, madre. Madre mía. 336 likes. Ay, madre santa. No me lo creo. No me lo creo. Y me quieren tanto, Dios mío. Tiago dice, hello, my friend. Hello, my brother. Dejen, ¿cómo es? Dejemos su, déme su. Ah, María se le está diciendo, hola, se me, se me, se me, Tore. ¿Cómo es ese nombre? Antonio, gracias. Pasen con Antonio también, señores. Pasen por el canal de Antonio. Yo no sé para dónde se fue Chucho. Chucho entró y fueron como dos o tres a su canal. Y ya se desapareció. Señores, no solamente entren a buscar suscriptores. Tenemos que apoyarnos todos. Yo soy yo. Dicen, miren sus likes. Ay, mi madre. Antonio, están saludando. Ay, gracias. Es que, señores, que hacen las. Muy de, Arias. Gracias, amigo. Buenos días, amiga. Creo que Antonio Gutiérrez. ¿Cómo es ese nombre? Que no, que no lo entiendo. Ay, que va tan rápido. Qué bueno. Ay, yo me gusta eso. Así como para que YouTube vea cómo va subiéndote. Ya, sí, me gusta. Mándeme inmoyen. Constivan cosas. Ahí saludándose todas. Ahí también ya quemaba hermosa. En vida de hogar con chela también. Pásenme con ese canal. Canal dos vales. Mucho obligado. Proyecto. Gracias. Tiago. Dios te bendió, amigo. My brother. Hasta Brasil. Saludos. Buenos días, amigo. Buenos días. Good morning. Saludos a todos, dice Tiago. Sí, mira, Tiago habla varios idiomas. Yo estoy aprendiendo también mi poquito. Han falado pequeño portugués, Tiago. Dios te bendió, amigo. Facer amistades. Dice todos tranquilos. Cuídense. Gracias, mi amigo. Que tengan un excelente bendecido glorioso. El día. Yo soy Jando. Dios te bendiga y te lo multiplique en salud, amigazo. Dice mensajero. Mensajero. Buen día, amigo. Yo estoy bendió. Ay, mi madre. Dice mi vida. Mi vida. Buenos días. Susy Galden. José Gregorio. Pásen, señor. Visite ese Tiago. Dice todo mi hermano. Yo soy Jando. Ay, qué bueno. Él está saludando. Yo soy Jando. Pásen por el canal de Yo soy Jando. Antonio Gutiérrez. Antonio Enrique. Mensajero. Es que es en portugués, señores. Yo trato de Mari. Ay, esa es la mamá de María Issa. Mari. Mari. ¿Cómo es? Mari. 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 Maricar. Muchos días. Buenos días. Un beso, mi amor. Gracias por estar por aquí. Me da un abrazo. Un besote. Y gracias por eso, por eso mensaje que me envió, que me envió mi, mi hermana, María, María Issa Sánchez Blog. Esa es una hermana, señores. Para que se aproxime por ahí y puedan, y puedan pasar a su canal. Porque a veces si entran es mejor para que las personas pasen con ella. Mi María Issa Cereteiro de Mague. Ese canal, eso tiene canal. María C. Cereteiro, Cereteiro. Ese canal, eso tiene, él tiene canal. Vanessa. Buenos días. Hola, Vanessa. Castillo. Buenos días. Gracias por estar por aquí. Señores, sigan visitándose. El baúl. Gracias. Visítense. Toquen las caritas de las personas. Ahí está Tiago también. Vayan con él. Mute. Gracias. Mute. Aries. ¿Cómo está? Gracias. Canal Dos Vales. Pasen con el Vanessa Calle. Cereteiro. Ese canal tiene que ser de Brasil. Boa tarde. Desde Brasil. Boa tarde, amigo. Dios te bendiga. Es muy obligado. Eli Villarreal. Gracias, mi amiga, por el likes 344. Gracias, mi amiga. Gracias por esos likes, señor. No me lo puedo creer. Gracias por esas 19 personitas que están por ahí. Gracias, José. Secretario está por ahí. Dice de tropa de... Ah, de la tropa de Tiago. Oh, my God. Gamel. Gamel Tiago. También ese de Tiago. Gamel Tiago. Ese canal de apoyo de mi hermano, de mi brother, Tiago. Bártela. Ay, mi madre. Graigogo. Ay, gracias. Gamel. Yakimao. Por ahí está mi Yakimao. Cerete. Ese canal, Cereteiro. ¿Tiene canal o es de apoyo de Tiago? Pasen por ese canal también. Gamel. Tiago, váter. Thank you. Mucho obligado, amigo. Dios te bendiga, hermano. Tiago es un tipo que toca mucho instrumento. Y él es muy... Sí, tiene canal. Ay, Dios mío. Si pudiera darle... ¿Quién es que dice sí tiene canal? Él mismo. Yo soy cantor. Ah, él es cantor. O sea, en Brasil. Yo no sé qué canta. ¿Será verdad? Ay, déjame ver si puedo entrar, Dios mío, para darle moderador. Es que me es un poco imposible como... ¿Dónde estoy? Y como tengo el celular. Ajalá que le haya salido porque no puedo mover el celular porque entonces es un desastre y quiero seguirme en vivo. Quiero hacer mi tiempo. Quiero trabajar. Quiero que sigamos creciendo. Señores, vamos con esas vistas en mis en vivo, por favor. Yo soy cantor. ¿Qué quiere decir yo soy cantor, papi, en portugués? Que como que canta él, ¿verdad? Ah, es que canta él. Yo soy cantor. ¿Será que canta en portugués? Ahí está Canal 2 Vale. Mi yaquimago está... Gracias por eso. Mi yaquimago está... Saludos, dice Canal 2 Vale. Canal 2 Vale. Es que yo no sé leer mucho en portugués. Pero ahí vamos. Canal 2 Vale, dice Delia Ríos. Saludos. Gracias. Yo creo que Canal 2 Vale es que... Abra... ¡Ay, mira! Lo que dice él. Yo entendí. Él dice Abra... Abraco a todos. O sea, que él fue donde todos. Delmira, buenos días. Gracias por ese saludo a ti, mi amor. Delmira. Soy esposa de Tiago. ¡Oh, my God! Mucho obligada, amiga. You, you, mi hermana. My sister. Gracias, la esposa de Tiago. Dios te benzoi. Mucho obligada, amiga, por venir y dame ese like. Gracias por estar aquí. Dios te benzoi. ¡Bon dia! Ah, la esposa de Tiago. ¡Ay, qué bien! Dios mío, la esposa de Tiago está por aquí. Tiago, mucho obligada, my brother. Dios te benzoi. ¡Ay, soy esposa de Tiago! ¡A la caída! Iré... Iré... 349. Soy gris. Gracias. 349 likes. Madre mía. Mira, ahí está mi Yakimao también. A la caída. Gracias. Gracias por esos likes. Vamos con esos likes, señores, que sí se puede. Todas esas cuentas que tienen por ahí. Bajenlo a mi canal para que... Tiago dice amor. Delmira. ¡Ay, uy! ¡Uy! Pásenme con mi guas. Yo te amo guas. Pásenme con mi chela. Delmira dice... Sí. Amor. Amor a Tiago. ¡Ay! Ella es esposa. ¡Qué lindo! El diario del tío del churro. Gracias, el diario del churro por estar por aquí. Buenos días, amigo. Pásense, señores, con los canales. Ustedes se dan cuenta si tienen... Si tienen contenido. Hay muchos canales aquí. Mi hermano, mi brother, Tiago, me está mandando varios de su cuenta para apoyarme, para subir mis likes y también tener visualizaciones. ¡Ay, madre santa! Gracias, señores. Gracias. ¡Let's go! Gracias, Antonio. Gracias, Gris. Pásenme con el canal de Gris Manualidades o Gali Manualidades también. Ella apoya mucho. Ella apoya mucho. Mira, ahí está mi José Gregorio, Delia, Delmira, Waz. Está también por ahí. El canal de Waz es un niño. Recuerden siempre, como le digo, los niños para ser en vivo no pueden hacerlo porque está prohibido en la plataforma. Tienen que estar con presencia de un adulto. Dígase su mamá, su papá o un hermano mayor. Tenemos que apoyar a los niños porque ellos también tienen derecho. Ya en su momento ellos tendrán su canal. Pásenme con el diario del Rorro. Pásenme. ¡Sofía, buenos días! Gracias por estar por aquí, Sofía. Dios te bendiga. Yo te amo, Sofía. Yo no soy una niña. Yo no soy una niña, Sofía, que viene a apoyarme. Yo te amo, Sofía. Pásenme con mi José Gregorio también. Ahí está Emiluna también, que vive en España. ¡Olé! Saludos a Emiluna en España. Gracias, mi amiga, por siempre apóyame. María 80. Gracias. Saludos, Lai. Son Angélicas. Espérate, ¿qué escribió aquí? Saludos, Lai. Ah, que soy Angélica. A ver, se compra. ¡Hola, señores! Ustedes me están subiendo esos Lai. Gracias por esos 351 Lai que están hasta ahora en el nombre de Jesús. Y a su nombre, Gloria, señores. Es que esto es increíble. Ahí está Miyakimawa, habló también. Todas esas 22 personitas que están por ahí, señores. Si no se tienen, visítense, apoyémonos para que todos lleguemos a tener millones de suscriptores. Yo aspiro a tener mi canal, mi amor, pero con millones. Tenemos que pedir en abundancia. Dios no es un Dios de casé. Dios es un Dios de abundancia. Pedir en abundancia que todo se puede. Una cosa, tienen que trabajar por lo que quieren. Dios le da el poder. Ustedes tienen que tomar la decisión y la voluntad. Gracias, mi Luna, gracias. Ella siempre está pendiente. Como me dice Waz que me extrañó. Gracias, mi amor, gracias. Dice, vamos, dice Gris. Sofía está por ahí también. Mi Luna, Sofía, Waz. Todos esos niños que entran, tenemos que tratarlos como a todos, con amor y con mucho respeto, porque amamos a todos los niños. Que vivan todos los niños del mundo. Ay, gracias, amén, amén. Así es, Angélica. Claro que sí, mi amor. Y vamos ahí, señores. Díganme que ustedes no se sientan a gusto en estos en vivo de Live Vlog. Señores, vamos para crecimiento. Claro que sí, al paso. Como dice, como dice, yo soy Jando. Tranqui, poco a poco. Vamos a seguir subiendo, señores. Y se lo auguro que vamos a crecer. Ahí está Tiago Bátera también. Amo. Dice, vamos por lindo. Amén, gloria a Dios. Ahí está el diario del Rorro. Pásense con él también. Es un canal bonito, señores. Ahí está la membresía donde dice unirse. Si ustedes pueden y les sale de corazón, pueden unirse a la membresía, señores. Eso es barato, los que viven de ese lado, para que me apoyen, para yo seguir apoyando a esa personita también, porque él tiene su equipo, tiene que pagar, para yo seguir apoyándolo a él en lo que pueda, lo que yo pueda. Que la paz sea con... Ay, gracias, Tiago. Mucho obligada, my brother. Dios te bendiga. Saludos y un fuerte abrazo. Hasta Brasil. Gracias por estar por aquí. Gracias por esos like, Tiago, también. Que me trajo hasta su esposa, señores. Mucho obligado. Gracias, Tiago. Dios te bendiga, brother. Él es hermano. Él habla diferentes idiomas también. Por ahí no ha llegado, no ha llegado todavía. Jorge B. También, Jorge B. Apoya mucho. Nos apoya mucho en los en vivo. Lo he visto en diferentes lugares que han tenido en vivo. Por ahí lo veo. Pero es que, como le digo, es que hay unos que le toca trabajar un día. Y hay unos que, como Irma Paz, que está trabajando hoy domingo, trabaja los sábados también. Todo el mundo tiene su horario. Y tenemos que respetarlo también. Y por eso nos vamos a dejar de ir a su canal y suscribirnos y apoyarla a ella también, a Irma Paz. Dice Sofía, saludo. Dice el diario del Rorro. Gracias por estar aquí, el diario del Rorro. Buenos días. Buenas tardes. Aquí en donde estamos tenemos una hora de diferencia. María Isa Sánchez Blomo y Sister. Buenos días. Buenas tardes. Bueno, aquí donde estamos, buenos días. Buenas tardes. Hola, 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 hola. ¿Qué dicen los turistas? Ay, bien, amiga. Aquí estamos. Pasando. Ya, gracias a Dios, he pasado. Tenemos que vivir el momento, la hora. Hay que darle gracias a Dios de toda esa, de toda esa tribulación, hermana. De todo eso se aprende. Light 300. ¿En serio? 353. Madre mía. Gracias, gracias, mi amiga. Canal Dos Vales. María. Sí, pasen con María. María Isa Sánchez Blog. También ella tiene canal. Miren un show, comenten, tocan la campanita, suscríbanse, que ella también es de la familia y ella le devuelve. Dejen una buena suscripción. El comentario que dejen, que se base en el show, dígase el show que vieron de María Isa Sánchez Blog. Entonces, así nos vayan, nos vemos. Ok, Delia. Buenos días. Que la pase bien. Gracias por estar ese momentico por aquí. Sofía dice, bendiciones para todos ustedes que sigan creciendo de gran manera. Gracias, mi amiga. Claro, el canal Dos Vales. Ahí está María Isa allá, carajo. Eso escribió mal. Esto escribió mal. Sí, mi amiga, eso pasa con la... Malulu. Hola, buenos días, mi amiga. Saludos. Hermosa tú también por estar por aquí, mi amiga. Gracias por ese apoyo, por ese like, señores. Los likes son gratis. Vayan, visitémonos. Ahí está mi María Isa Sánchez Blog, que ya nos hace en vivo. Malulu dice, soy Sofía y saludo hermosa. Dice Malulu. Gracias, mi Malulu, hermosa. Sofía dice, porra, hola y hasta luego. Gracias, Sofía. Mi linda, yo te amo, Sofía. Gracias, Sofía. Angélica dice, cuídense todos. Bendiciones. Me retiro. Gracias, Angélica. Buenos días, mi amor. Canal Dos Vales. Dice Malulu, porra. Saludo. Gracias por esos likes, señores. Yo espero que estén vivos, que tengan mucha visualización. Pásenme con María Cepetí, el canal de María Cepetí, le dijo ahorita. Denle su Instagram. Ella, a María Cepetí, pónganle su Instagram. Ustedes que necesitan para las horas. Que María Cepetí le está reproduciendo. Señores, ustedes saben lo difícil de conseguirle esas 4,000 horas. Yo que pasé por eso, que hacía hasta dos en vivo diario. Sé lo que pasa por eso. Y siempre Dios le pone angelito a uno para que le ayude. O sea, tienes 20 likes, mi maga. ¿20? En serio. Ana Lucía, final. Gracias por venir por aquí, mi amiga. Buenos días. Dios te lo multiplica por ese apoyo. Ese gran apoyo que nos da a nosotros los en vivo, donde te veo en muchos lugares. Ana Lucía, gracias por tu apoyo, mi amiga. Gracias por ese like. Bienvenida. Deli dice, ha pasado por algunos casitas y he dejado el mensaje. Ah, bueno, ahí está hablando Delia. Ustedes leen lo que ella está haciendo. Dice, mil gracias, like. Bendiciones siempre para ti y todo. Gracias, mi Sofía hermosa. Dios te bendiga. Pasen por, miren el canal de Sofía también. Ella, sí. Esa Sofía tiene, ella, ella tiene canal Sofía. Porque veo que tiene moderador. Was, volví. Yo te amo, Was. Papi, pásame una mente. Es el olor del spray. Volví, sí, Was. Pásenme por con mi was hermoso también, que es un niño que me apoya con sus likes. Él está escribiendo aquí. Eso me ayuda a tener más visual. En mi cartera hay una bolsita. Él me ayuda también con la visualización. Váyanme con Was y apóyeme. Váyanme con mi Emiluna. Saludo. Es que Emiluna me va a saludar. Me dice, like. Yo te amo. Gracias, Emiluna, por estar por aquí. Gracias por tu apoyo, mi amor. Dios te bendiga. Ana Lucía, gracias por tu apoyo, mi amor. A esta milla que me hago hermosa también. El baúl está por ahí también de Lupita. Pasen con ella, Malulo, gracias. Pero yo creo que esta Malulo, por ahora, tiene el canal, María Isa Sánchez, muchísimas muchachas. Va a llegar a 4,000 horas. Sí, tú sabes lo duro que es, manita, para llegar a esas 4,000 horas. Dímelo tú a mí, que un día te llamé y te dije que yo iba a dejar esto. ¿Y qué tú me dijiste? Te pusiste conmigo, estábamos hablando por pantalla. Y tú me dijiste, sí va a poder, a esto, a esto, María Isa Sánchez. El Salvador dice, hola, les volví. ¿Qué pasó? No ha pasado nada. Aquí estamos creciendo, mi amor. Y bienvenido de nuevo, porque eso me ayuda con la visualización. Sofía dice, ahora sí va y vamos a trabajar. Bueno, mi amor, cuídate. Pásenme con mi Sofía. También, pásenme con, ahí está. Mírala, míralas. María, saluditos. Amiga, dice, ya aquí más baúl, dice, Sofía, pronto te visitaré, dice el baúl de Lupita. Qué bien, váyanme con mi Waz. Visíteme a Waz, por favor, apóyeme, es un niño. Luis, Luis, like 354. Gracias, Luis, por estar por aquí. Gracias por tu like, mi amor. Dios te bendiga. Malulo, por las gracias, dice mi ya aquí más, amiga bella. Pásenme con Malulo, también soy Gris. Ay, gracias, Gris. Esa niña, Gilla. Hola, soy Delia. Ay, gracias por ese otro like con otra cuenta. Gracias, mira, a mi esposo ahí. Mi hermano, yo he hecho por ahí el amor de mi vida. Waz, ¿cuántos suscriptores tenía? No sé. Él está ahí, yo no estoy mirando. Ahora yo no estoy mirando, no sé cuánto. Dice 100. Ah, pásenme con mi Waz. Nosotros vamos. Él es un niño. Lo que pasa es que nosotros vamos y se suscriben con él. No le dejen comentarios para que él también vaya creciendo a su canal. Waz, voy a almorzar. Buen provecho, Jackie Magua. Guaz, que la pase bien, mi amiga. Moderador, el señor. ¿Cómo así? Malulo dice, modelando. Ah, oye, dije. Ay, no, pero espérate. Su nombre es Orlando. Que dicen el todo, dicen el señor. ¿Verdad, papi? Bueno, eso sé que lo dicen por repente. Que la pase bien, dice Waz. Mira, Waz, a mencilla. Dice, aprendí de la mejor. Ay, gracias, mi amor. Gracias. Yo te amo, mi amor. Gracias por estar por aquí. Ahora, si yo no digo yo te amo, ahora hasta el mensaje me lo pide. Y una amiga estaba en un en vivo y decía el otro día. Ay, yo quisiera decir, como dice el live blog, que ella dice, no me sale. Eso me salió a mí así, de repente, con los niños. Yo te amo. Ana Lucía, María Issa, uy, gracias, profesor Imoyi, mi hermana, mi cita. María Issa Sánchez Blog, tú sabes que tiene un compromiso en mi hogar, oíste, con esta belleza que está aquí. Luis G, gracias por estar por aquí. Waz tiene, ¿cómo así? Waz tiene 69 suscriptores. Ay, si vayan con Waz, señores, si tienen cuenta. ¿Dónde está Gris? Para que Gris me le pase con una cuenta con Waz. Pásenme también. Lai, qué bendición que tienes a tu esposo. Ay, qué linda. Papi, pasa por ahí, saludo para que te vean. Porque ahora, mire, modelale, mi amor, para que tú veas lo bello, para que vean lo bello, elegante que tú eres. Párese ahí, mi amor. Mi pechocho, párese por ahí. Miren a mi esposo, miren a mi belleza tropical. Me veo ahí. Sí, mi amor, te veo. Te amo, bebé. Ahí está mi esposito. Soy Delia. Ay, gracias, Delia, con otra cuenta. Gilla, gracias por estar. Gracias por esa cuenta. Con esa otra cuenta. Dice, hola, esposito. Hola, papi, hola, esposito. Ahora sí que verla. Hola a todos. Hola a todos, dice. Por ahí, está por ahí. Dice, solo es. Ah, sí, yo sé, mi amor, El Salvador. Luis dice, ya estoy pasando. Ay, gracias. Oh, miren. Luis, ¿tú tienes cuenta? No puedo entrar el dedo porque tengo el celular. Ah, miren, Luis, lo que dice Luis, ya estoy pasando. O sea, que se está suscribiendo con ustedes. Amelia, hola. Miren, señores, tenemos que apoyarnos. Si él está apoyando y tiene canal, apóyenlo a él también. Porque esto es una cadena que podemos crecer todos juntos. Pero ¿cómo? Apoyándonos, ser responsables. Gilla, hola. Pasaba a saludar. Hola, Amelia. Gracias, mi amor. El diario del... Bueno, el diario. Pasen con él. Maggie, ¿quién será esta? Hola. Habla... Yo soy dominicana. Ahí está Amelia. Pásenme con mi María Isa Sánchez Blo, por favor. Véanle un show. Comentenle. Toquen la campanita. Suscríbanse. Apóyenme a María Isa Sánchez Blo. Soy gris. Ay, gracias, mi amiga. Watch. Eso, mi watch. Dicen, no, no, no. No pasen. Dicen, ah, tú estás apoyando, pero no quieres que pase. Ok. Él dijo, dice, dice Luis Gigi que no pasen con él. José Gregorio Magaliz, ¿cómo se llama? Papi, el nombre de mi esposo es Orlando Ibañez Gravinis, porque él es descendiente italiano. Yo, yo, ya soy suscriptor tuyo, Waz. Oye, Waz, sí, nos tiene que dejar el comentario. Ahí está mi gris, mi gris, o Gali Manolidad, dice, Luis, soy yo. Ah, sí, que ella, ella tiene varias cuentas. Me puse, me puse Gilla porque así me dice mi, mi nieta. Ah, ¿en serio? Ah, mira. Ah, ¿en serio? Tú eres Gilla. Ah, eso es que tú me, me diste otro like. Gracias, amiga. Pues, señores, hasta su cuenta. Pásenme con mi María Isa Sánchez Blo. También, señores. Ella tiene canal. Ayudémosle a ella. Ah, un saludo desde México. Qué bonito se expresa de su esposo. Ay, mi esposo. A mi esposo yo lo amo con mi vida y algo más. Mi esposo, a él sabe que yo lo adoro, a mi esposo, a mi familia. Gracias por ese comentario tan bonito. Gracias, tiene unas doce. Ah, bueno, pero estoy en eso. No, yo casi voy. Ya tengo una hora. Yo no me iba a hacer mucho aquí. Gilla dice, hola, María Isa. Sí, pasé con María Isa Sánchez Blo. Que yo pasé solamente a darle un ratito de... Gracias por eso, por esa vista. Vista, mire, ya cumplimos una hora. Gloria a Dios. El gallinero está por ahí. Pasen con el gallinero de José... Jorge Ibáñez. Jorge Ibáñez. El hijo de Jorge. Oh. El gordo. Es que no lo tenía. Nunca lo había visto aquí metálico. Ah, gracias, Jorge Ibáñez. Mi amor. Gracias, mi muñeco. Tú sabes que yo te amo, Jorge Ibáñez. Él es de la familia también. Gracias por tu apoyo, mi amor. Gracias. No sé si tiene... Déjame ponerle... Porque ese es mi sobrino, Jorge Ibáñez. Gracias por estar por aquí, mi amor. Bienvenido. Gracias. Tremendo compañero tu esposo. Buen hombre. Amable y trabajador. Gracias, mi María Isa Sánchez Blo. Gracias. Él sabe. Él sabe lo que es. Gilla, gracias por estar saludando a Ana Lucía. Gracias por ese mensaje, mi sister. Dice... Muy... Muy... ¿Cómo es? Umi. Dice... Live 360. ¿Qué? Gracias. Doy gris. Ah, soy gris. Gracias, mi amiga, por seguir subiéndome eso live. Bienvenida, mi hermanita. Ahí está mi gris, hogar y manualidades. Pasen con ese canal, que es ella quien me está dando apoyo con otras cuentas. ¿Cómo está? Yo estoy muy bien. Gracias. Adiós. ¿Y tú? El gallinero dice... Hola, Gilla. Saludito. El gallinero, ese otro canal también, que ella lo va a poner para que pasen con ella. Y yo pensaba... Chela, yo pensaba que ese canal era de apoyo, manita. Ahí está el gallinero para que pasen con ella, señores. Apóyenla que ella está. Ese es su segundo canal. Bueno, tiene dos canales. Ya me dio dos likes hoy. Pasen por ese canal. El gallinero de Chela, por favor. Umi dice... Guas. Ay, está subiendo a Guas. Ya tiene 71. Yo creo que Guas suba mucho. Él me apoya mucho. Ese niño, es un niño, señores. No tienen que dejarle comentarios. Recuerden que nosotros, ellos, nos están dando mucha visualización. Y tenemos que apoyarlo, amarlo, respetarlo. Y siempre le digo, porque también es bueno que uno lo diga para que lo escuchen. Los niños no pueden hacer directo. Los niños, para hacer un directo, tienen que estar al lado de su papá, su mamá o un hermano mayor. Porque la plataforma sí lo requiere. Delia está por ahí. Guas. ¿Cómo así? Guas, 70 horas. ¿Cómo así? Ah, que tiene 70 horas. No importa. Guas, si bajan o suben, no importa. Porque eso no pasa a todos. A mí se me han caído en un día hasta 100. Vale, buenos días. Gracias por estar por aquí, Vale. Hola, buenos días. Gracias por estar por aquí. Gracias por tu apoyo, mi amor. Dios te bendiga. Ya sabes que eres bienvenida, mi corazón. Gracias que Dios te lo multiplique en salud. Ahí está Ana Lucía. No me cansaré de decirte, de darte las gracias, Ana Lucía, por tu gran apoyo. Ahí está mi José Gregorio Berio. Pásenme con José Gregorio también, señores. Vean un show, comenten, toquen la campanita, suscríbanse. Señores, eso es gratis. Hagamos las cosas de corazón. Hagamos las cosas como para Dios. Y él se lo devuelve, se lo devuelve triplicado, como él quiera. Pero hagan las cosas de corazón. Como siempre les digo. Pásenme con mi María Sánchez. Blu, por favor. Saúl, dice Light 362. Soy Chris. Oh, my God. Chris, mira, voy a estar 10 minutos más en este en vivo. Gracias, Malulo. Te regreso la vista. Dice el gallinero. Por ahí está mi María Issa Sánchez. Blu, pásenme con ella. Señores, porque estamos aquí apenas vamos a hacer una diligencia, salir con la familia y eso, que mi esposa no ha podido estar con la familia. Gracias por tu apoyo. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Ahí está mi María Issa Sánchez. Blu, pásenme con yo soy Jando. Señores, dice Meta 1. Amén. Amén, mi vaso hermoso. Yo te amo, guay. Ahí está mi María. Gracias, mi amor. El gallinero también, José Gregorio. Amiga, Magali, tu esposo se ve buena persona. Papi, que tú te ves buena persona. Dile que quiero ser su amigo, dice José Gregorio. Ok. Tu amigo, cuando él saque su canal, mi esposo va a sacar su canal solamente de pintura. Él pintando y eso. Entonces yo espero también que me lo apoyen por ahí. Amor, dice que quiere ser tu amigo. Sí, cuando él tenga su canal, entonces ustedes se siguen los dos. Dice él que quiere ser tu amigo, José Gregorio. Gracias, José Gregorio. Gracias. Que sí, dice. Gracias. Claro que sí. Vamos, vamos. Ay, gracias, mi María Isabel. Ay, por ahí, por ahí vino tu mamá. Dame su like también. Ahí está José Jorge Ibañi. Gracias, mi amor, todavía sigue por ahí. José Jorge, tú tienes canal, mi amor. Si tú quieres suscribirse a las personas que están por ahí, me las apoyan. También, y ahí va subiendo José Cruz. Gracias, José Cruz, por estar por aquí. Yo creo que ese José Cruz es gris. Dice, claro que sí. Ay, tan lindo. Ahí está el diario del rojo. Pasen con él también, señores, que sí se puede. Pasen con él. Claro que sí, sí. Y José Gregorio, saludos. Sí, ajó, sí. Él es sobrino mío. Él está aquí apoyándome también. No sé, ¿tú tienes canal, mi muñeco? No sé si él tiene canal, José Ibañez. María dice, sí, mi mamá es tu fan. Sí, sí, mi mamá. Yo sé que yo sé. Ay, yo quiero ir un día y a verla para allá. María dice, dice María, sí, mi mamá es tu fan. Gracias, mi amor. Dice, así esperemos apoyando al cuñado. Chela. Señores, miren. A ellos, se los repito, señores, porque la misma plataforma me dice que yo tengo que promocionar mi membresía. Señores, hay una cosa, hay una letra que dice unirse, señores. Yo tengo membresía en el canal ahí. Apóyenme con eso, señores, para yo seguir apoyándolo a ustedes también. Y la plataforma me está pidiendo que yo hable de la membresía. Ahí me mando un mensaje y tengo que hacerlo, porque eso me ayuda mucho que mi canal siga creciendo. Así que sí de su agrado, que sea de corazón. Gracias, Chela, por estar, por ser miembro de mi canal. Vamos, Orlando. Abra su canal, que para allá vamos. Monta que te, camina para que te conozcan. Así mismo, manita, así. Así mismo. José Gregorio dice, el diario del, bueno, el diario está saludando a José Gregorio. Hola. Sigan saludándose que ya voy a esperar cinco minutos porque mi esposo tiene que ir a visitar su familia, que no ha podido oír todavía. María Sánchez, ahí está. María Sánchez dice, Magali, en Dulce, a Orlando, en Dulce, a Orlando, para que pruebe. Yo pruebo, pruebo este mensaje. Ah, tú apruebas ese mensaje. Gracias, amiga. Gracias. Malulo, gracias por estar por aquí. Amor, sí, yo voy. Ya dame tres minutos. Déjeme cinco minutos, que ya yo voy a cerrar. Ahí está Malulo, ahí está Malulo. Noemí, hola, buena tarde. En 364, soy Gris. Gracias, mi Gris hermosa. Gris, el canal de ella oficial, se llama Gris Hogar y Manualidades. Pasen por ese canal, por favor. Dice, amigo Rorro, saludo, dice José Gregorio. Pasen por el canal de José Gregorio también. José Gregorio, prendo, dice, soy, dice, Pren. Hola, ¿cómo está, Pren? Buenos días. Dice, soy nuevo, bienvenido. Espero que te me hagas. ¿Y cómo hago yo para tener mi, mi membresía? Bueno, pero tú tienes que unirte al canal de YouTube si tú haces en vivo, si tú puedes hacer tu membresía. Pero ya eso es, José Gregorio, cuando tú tengas tus horas, cuando tu canal esté monetizando, monetizado. ¿Qué tú puedes hacer eso, José Gregorio? No se puede hacer si no tiene, si no está monetizado tu canal, que te mandan tu PIN para que tú agregues tu tarjeta, para que te depositen lo que tú te ganas. Si no lo haces, no puede, no puede, no puede tener membresía. Membresía somos lo que está, para lo que estamos monetizando. Dice el gallinero, dice, hola Rorro, Rorro, saludo, dice el gallinero. Pasen, ya yo casi voy a cerrar este en vivo dándole primeramente la gracia a Dios porque tenemos que salir, yo no me lo creo todavía que pude, gracias a mi Dios, hacer algo con ustedes para que crezcamos. Visiten el canal de Yo Soy Jando, por favor, apoyen, nos vean en un show, comenten, compartan, toquen la campanita y suscríbanse también, pasen por el canal Yo Soy Jando, señores, gracias por eso, la hay 364, se le agradece. Dios se lo multiplica a todos. El día de Dios dice, Emiluna, hola, eso es el spray, ese papi. El mali Lulo dice, lindo día para todos, gracias mi mali Lulo, hermosa, gracias por venir por aquí, pásenme como a Lulo, porra también. Ahí está la mexicanita, pero la mexicanita, ¿y dónde tú estabas? Ya yo me voy, que yo nomás pasé por una hora porque vamos a salir. Gracias por estar por aquí la mexicanita, mi hermosa, mi mexicanita. Delia dice, gracias, te mando un abrazo grande, con cariño. Dios me dio gusto verte una vez más, a ti, a todos los demás. Lindo día para todos. Gracias, mi amiga, gracias. Ahí está mi guas con los secretarios. Bueno, señores, yo voy a cerrar este en vivo. Gracias por esos likes. Sigan visitándome en vivo. Déjenme comentarios para que tengan buena visualización en este en vivo. Dios es bueno. Si se puede, vamos a crecer todos juntos. Vívanse los en vivos. Los en vivos sean felices, sean amables. Señores, saquen todo lo que tienen en su corazón para que su vida siga fluyendo, pero en paz, en bendición. Señores, le estará aburrido poner a la gente vieja y feo. La mexicana dice, ay, gris. Ahí está mi gris hermosa. Pasen con gris, hogar y manualidades y apóyenla, señores. Otra cosa le voy a decir antes de cerrar. María C. Petit le dijo que pasen con ella. Que le den su Instagram o vayan a su canal y dejen su mensaje para ella buscarlo. Entonces, Magali, cuando tu esposo abra el canal, estaremos al pendiente para, papi, oye, para apoyarlo. Gracias, mi amor. Gracias. Va a ser un canal muy bonito. En unos meses, antes de finalizar el año, tenganlo por seguro que él va a abrir su canal. Jorge Ibañez dice, no te, no te vayas, Maga. Mi mamá quiere pasar y saludarte. Ay, madre. Orlando, dame un minutico que ida. Sí, a mi ida hermosa. Yo no he dicho nada porque me dijiste, creo que Orlando me dijo que estaba en Cartagena. Este viaje fue un viaje de sorpresa. Esto fue un viaje de sorpresa, señores, que yo puse a mi esposo en esto. Saludo la mexicanita. Dice, dice José Gregorio. Ahí está Gilla. Dice, pasen con mi amiga Gris Ogal y Manuelidades. Sí, ella es, ella es Gris, la que dice Gilla. Para que la apoyen, señores, para que ella siga creciendo. Vamos a, la es, ay, Waz, lo viste otra vez. Ay, yo sé que tú, no te preocupes, Waz, que vas a tener mucho, mi amor. Juan, sigue viniendo a los en vivo. El Juro dice, live, blog. Muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias, el diario. Gracias por tu apoyo. Gracias por haber estado por aquí. Estos momenticos se te agradece. Que tengas un excelente día. No, Gilla, es Delia. Ah, Gilla es Delia. El gallinero es Chela. Yo sé que ella es miembro de mi canal también. Ahí está Gris también. Saludos. Soy Gris. Gracias, mi amiga. José Ibañez dice, sí, estaban a Gilla. Ah, estaban en Cartagena. Yo pensé que era que estaban, que iban a pasar la semana en Cartagena. Dice Jodo Ibañez que, sí, estaban ayer en Cartagena, pero llegaron ayer mismo. Papi, no es que estaban en Cartagena. Nosotros pensábamos que era que estaban por la semana. Ok. Waz está por ahí listo. Está bien, Waz, tranquilo. Pasen. Isabela 504. Gracias por esos emojis. Gracias por esos corazones. Ah, qué bien. Gracias. Jorge Ibañez, por darme esa información. Yo pensé, dije, yo anda, ya ella está en Cartagena. Señores, yo, Gris dice, José, gracias. Ya yo voy a cerrar este en vivo porque, ¿qué, vamos a salir? Pero ella no ha salido. No, ella está. No, no ha salido de la risa. Jorge Ibañez, ella viene aquí en el en vivo. Ella va a entrar en el en vivo o, ¿cómo es, José Ibañez? Porque tengo que cerrar porque ya no me tengo que arreglar porque vamos a salir. Dice José Gregorio, Isabela, saludo amiga. José Gregorio, no te, como dice, yo soy Jando, tranqui, tranqui, no te desespere al paso. Gilla dice, nos vemos, Lai. Me da gusto saludarte. Gracias, mi Gilla, que es Gris o Gali Manolidades. Gracias, mi amiga, por eso Lai dice, sí, yo le mandé el link. Vamos a ver porque ya me están. Eli Martínez, Lai 366, soy Gris. Ay, gracias, mi amiga. Oliver Domínguez, saluda hasta Dominica Republic. Gracias por estar por aquí, amigo. Gracias por tu Lai. Eli Martínez, saludo Lai. Gracias, dice, pero alguno les cuenta más la D. Yo sé, no te preocupes, dile que está bien. Yo voy a tener que dejar este en vivo. Gracias, Oliver Domínguez, por haber pasado por aquí, por tu Lai. Pero es que ya tenemos que salir. Así que muchas gracias a todos. Pasen un bendecido lunes. Dios los bendiga. Gracias por su apoyo. Por esos 368 Lai, dice, Oliver Domínguez, dice, pero, o soy Delia. Gracias, Delia. Ah, Gilla es Delia. Ay, amiga, gracias por ese otro Lai. Oye, dice, listo. Tranquila. No, tranquilo. Gracias, mi amor, por haber pasado por aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Disfruten. Gracias, mi corazón. Ese es mi sobrino, Odibáñez. Gracias por estar por aquí. Así que tengan un excelente día. Disfruten. Sean felices los que están trabajando. Hagan su trabajo como para Dios, señores. Que ustedes se van a dar cuenta que las horas les pasan y no van a sentir ningún cansancio. ¿Por qué? Porque ustedes lo hacen alegre. Se sienten felices. Lo disfrutan su trabajo. Porque también son, eso es parte de la vida también. Gracias, gracias, mi corazón. Te amo. Gracias. Bye, bye a todos. Gracias, Gris dice. Disfruta mucho. Gracias, José. Hasta luego. Odibáñez. Amén. Así es. Gracias. Los amo en el amor de Cristo. Bye. Chao. Gracias. Por el saludo. Gracias.